Vení a recibir de manos de ellas, de ella con una dedicatoria muy importante, su libro, Hechizo, Poemas de Amor. En la casa de Dora Irene he tenido la posibilidad de conocer artistas y personas de la cultura importantísimas, como el señor Naroski, que a su vez es el prólogo de esta edición. Y hablarte un poco de Dora Irene, que es una mujer... ...cina de Trujubia hace 20 años. ...cina de Trujubia hace 20 años, encantadora. Todo lo que ves así en su energía, en la música, en el piano, en la poesía. Madre de 14 hijos, una mujer que realmente es luz y sobre todas las cosas es admirable, su fortaleza y su generosidad, porque también todo lo que hace es para brindárselo a los demás. Mi casa ha sido siempre un lugar donde las puertas han estado abiertas y como dice mi marido, siempre la luz está prendida. Así que en cualquier momento, el que tiene ganas de venir a pasar... ...acá lo tenemos a nuestro gran amigo Horacio, que nos reímos porque a él le encanta venir. Cuando viene, le da un trabajo bárbaro irse, reconoce que le da trabajo. Pero el secreto es uno solo, tratar a la gente con la ternura que se merecen. Amar al prójimo y pensar mucho en el dolor que pueda tener, apaciguárselo. Yo con semejante cantidad de hijos, nietos, nueras, calculé tengo 11... 48 nietos. No, 62. Superó lo que dice el currículo. Sí, 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 sí. Sí, porque en este último año han nacido como 6, como 7, no sé yo. Yo a veces me confundo, porque ¿cuándo naciste? Para saber si es nieto o es bisnieto. Ahora ya estoy en los casi 14 bisnietos. Y tengo una bisnieta, cumple ahora el mes que viene 15 años, primera, la mayor. Así que estamos con todo el alboroto de la ilusión de una cosa de los 15. Sí, me estuvo contando un proyecto de llevar la música a los geriátricos, para los abuelos. Sí, hace muchos años y de pronto quería seguir estando la música, la poesía, mostrar todo. Es una cosa que se sienta feliz, porque uno toca en el piano desde el alma. Y la gente que está en los geriátricos, ya es gente mayor, está de aquella época. Yo por eso toco mucho guardia vieja, porque la gente es como si rememorara los años mozos cuando uno era joven. Lo único que yo no toco, porque en esa época estaba prohibido total, jazz. En esa época cuando usted estudiaba seriamente piano para tocar jazz Veía como música inferior Pero ahora voy a ver si tengo tiempo No sé si voy a tener una partida De tocar jazz Sí, quiero empezar a tocar blues Y cantarlo porque me encanta cantar Soy medio amaleva para cantar Soy medio de allá del sur Dora, ¿hay reconocimientos para una vida dedicada al estudio, a la cultura en este Moreno? Yo creo que debe haber Pero, por ejemplo, el coro nuestro tan lindo De acá del Centro de Jubilados Que había un sacrificio porque yo los recibí en mi casa para ensayar No sé qué pasó en la comisión No tuvimos más allá en el centro No tuvimos más lugar Pero no era esa la razón La razón es que la gente No sé por qué le molesta que uno contribuya en algo A ser feliz a los demás Pareciera que Tuvimos un éxito Acá se juntaron como ciento y pico de Centro de Jubilados Y tuvimos una actuación Con un coro que yo preparé Precioso Y después cerraron las puertas No se pudo hacer más No se pudo hacer más Ahora que sos vecino y disfrutás siempre de Irene Además de ser vecino, soy un amigo Son amigos entrañables Él como la esposa y él Nacho Realmente yo no quería que quede En un rincón escondido de Trujuy La cultura Porque de algún modo Estas autoridades que tenemos Gobernando en este momento Seguramente descuidan esta cuestión Y sobre todo el teatro marechal Que podrían darle un poco más de difusión Entonces yo soy sonidista y amante de la poesía Y es una de las cosas que más me une a ella Escuchar la recital He trabajado con Alberto Cortés Y entonces esas cosas me entusiasman muchísimo Y realmente tengo unos entrañables amigos A los cuales visito permanentemente Y mi intención era convocarlos a ustedes Para que por lo menos salga la luz En este rincón que tenemos en Trujuy Y que adoré 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 Adoré